Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevar mi corazón mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja el negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Y a su nombre Gloria Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo Música Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Música Me fortalece y me alienta con esmero Música Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Música Y al despertar por la mañana siento Música Que Dios invade mi alma y pensamiento Música Veo a Jesús, mi Redentor amado Música Por mi pecado en una cruz clavado Música Veo la sangre de sus manos que ha brotado Música Veo la sangre derramada en su costado Música Una corona de espinas en su frente Música La multitud escarneciendo lo indolente Música Pero que dicha cuando al cielo sube Música Lleno de gloria el majestuosa nube Música Él nos promete regresar de nuevo Música Para llevarnos a vivir al cielo Música 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 Música